Así es, Cristian, viejas mañas, nos preguntábamos todos, ¿no? ¿Por qué la gente se opone tanto? Porque el deliberante va a tratar un proyecto, ¿no es cierto?, de ordenanza donde va a crear 70 nuevas licencias. Dicen que al principio el proyecto original eran 50, luego fueron 60, terminaron 70. La base de la cantidad está fundamentada en aquellas que han ido cayendo, ¿no es cierto?, con el tiempo, o sea, es volver a poner en funcionamiento aquellas licencias que estaban otorgadas y que cayeron en el tiempo. Desaparece el titular, fueron incautadas, bueno, por el motivo que sea, estas serían 70, para empezar. Uno dice, pero una cosa tan sencilla, que tenía que ser un acto administrativo que no genere absolutamente nada, termina generando, ¿no es cierto?, una serie de protestas, amenazas de toma del Consejo Deliberante. Realmente nosotros mismos cuando salíamos de los medios de prensa que nos esperan afuera los taxis amarillos para plantearnos las quejas, la realidad cuál es, se pone en estas 70, se habla de que va a ser en algún tipo de operatoria transparente, donde el que quiera ser el poseedor de la misma va a tener que reunir ciertos requisitos y entre ellos va a tener que pagar. Durante 36 meses la suma de 5.000 pesos mensuales, 180.000 pesos en total, algo, un canon, digamos, que se arma en esto, porque no se puede vender la licencia ni cobrarla, pero bueno, se arma para esto y en el medio de esto va a tener que también acreditar la pertenencia de un auto cero kilómetro bajo las características que se exija. En este marco, digamos, da la sensación de ser algo que no tendría que recurrir más nada, sin embargo, hay mucha gente pintada para la guerra, amenaza de todo tipo, y la realidad es que uno se pregunta por qué genera tanto rechazo y la historia es lo que condena, porque honestamente siempre ha estado asociado el tema de la licencia de los vehículos, ¿no es cierto?, del transporte alternativo a hechos de corrupción. Todo el mundo cuando te para te dice lo mismo, sí, porque son los mismos de siempre, fíjese, porque del concejal tal, el empleado es el que maneja esto, y estamos tapados de denuncias que estamos seguros que también la gran mayoría no tienen que ver con la verdad, forman parte del folclore, pero hay algo que es una realidad. La gente en su grandísima mayoría duda, y cuando la gente duda en su gran mayoría es porque es obligatorio desde acá marcar con toda claridad que el tema tiene que ser hecho con una transparencia absoluta. A la Unión Civil y Radical el pasado la condena, y se han hecho grandes negocios con esto. Entonces, sin lugar a ninguna duda que hoy, no solamente que tienen que ser transparentes, sino que también tienen que transparentar que son transparentes. Hay que hacerlo de todas las maneras, esto tiene que publicarse, hay que buscar, ¿no es cierto?, de que lo que se haga de esto no tenga ningún margen de duda. Dicen que se va a adjudicar a aquellos que fueron choferes. En esto se va a ver un orden, ¿no es cierto?, de valía que tiene que ver con la cantidad de años de choferes. Bueno, este listado tendrá que ser público, tendrá que estar colgado en internet, tendrá que estar para que la gente pueda opinar, porque después surge lo mismo, no, pero este no era chofer, este era puntero del concejal tal, este trabajaba para el partido. Bueno, eso se tiene que evitar por todos los medios. Se ha vuelto a instalar el tema, ¿no es cierto?, de los empresarios del transporte, de la gente que tiene 10, 12, 15 licencias, que a veces las maneja a través de terceros, a través de testaferro. Hoy, si un T entra a los medios tucumanos, a cualquiera de los medios tucumanos, va a ver el debate que hay y las manifestaciones que hay en el centro de la capital tucumana, producto de que se pretende, ¿no es cierto?, en el caso de los taxis concretamente, de que los choferes pasen a estar en blanco. Este debate se está dando en Tucumán. Y acá ha sido olvidado, los peones de taxis son los que saltan ahora. Dicen que es imposible pagar, y no es imposible pagar la cifra que se habla, porque si están pagando todos los días 350, 400 pesos de alquiler del vehículo, ser dueño, separar los 350 pesos de eso, va a pagar el caro de los 5.000 tranquilamente y la cuota del auto. O sea, pasar a ser dueño, pasar a ser tu propio jefe, sin lugar a ninguna duda que es lo que tenemos que aspirar. Hoy, reitero, en Tucumán se discute este tema, si son empleados o no son empleados, los famosos temas de los empresarios, de los taxis, que tienen mucho que ver a un emparentamiento grande con la corrupción. La realidad es que las adjudicaciones de hacerse en este caso tienen que ser muy claras, muy transparentes. Debemos tratar de emigrar hacia un transporte alternativo donde los dueños sean, no es cierto, quienes manejan y donde dejemos de tener estos empleados casi le dirían una situación de esclavitud, no tienen aporte, no tienen contribuciones, no tienen derecho a vacaciones, no tienen absolutamente nada. Tienen que trabajar, llueva, bajíva, ahora menos mal que se han terminado los cortes, porque antes no había forma de juntar la plata para pagar al alquiler que lo tienen que hacer, así hayan recaudado o no recaudado. Un sistema realmente perverso e injusto. Hoy se debate 70 nuevas licencias, vamos a ver con qué características de transparencia el municipio capitalino pone estas licencias en la calle. Es absolutamente fundamental hacer esto. Y un esquema que no se puede olvidar en lo que estamos hablando y que tiene que ver con el transporte legal, que tiene que ver con esta gran competencia que tiene lo que está dentro del marco de la ley, porque cobrarle algo, 5 mil pesos por mes de canon, más que tenga que tener un auto nuevo cuando está inundado de truchos que no pueden ser controlados, tampoco es justo. Fuerte la transparencia también significa meter todo en el marco de la legalidad. Fuerte la transparencia Gracias.